Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos haciendo este video a modo de cierre de año para charlar con parte del grupo de los que somos y formamos el Laboratorio de Actuación, hacer un resumen, repasar algunas consultas, algunas preguntas que teníamos para hacer un recorrido de cómo fue este año. Ni siquiera podría ser post-pandemia, pero bueno, antes de avanzar al tema, bueno, nos queremos presentar, yo soy Sergio Albornoz, aquí estamos con dos profesoras también del Laboratorio de Actuación, que es Pilar Boyle y Pia Fonseca. So, lo que nos juntaba, como decíamos, era un recorrido de este 2021, que casi viene mixeado con el 2020 en muchos sentidos, desde que se salió de la virtualidad al retorno poco a poco de la presencialidad y que nos deja para hablar y tratar de reflexionar en este cierre de año, que nos salieron varios puntos para charlar sobre eso. Así que, bueno, en principio, una de las primeras cosas que pusimos y marcamos para poder charlar es el retorno paso a paso a la presencialidad y qué trajo con eso, ¿no? Sí, aparte teniendo en cuenta de que el año paso a paso a la presencialidad arrancó más o menos a fines de agosto. Sí, sí. Agosto. Mago, con muy poquitas cosas. O sea, fue agosto, septiembre, lectura, no había tres meses, que parece que pasó un año, pero son tres o cuatro meses. Sí. Claro, ahí estamos hablando de la full presencialidad. Claro. Por decirlo, ¿no? Qué interesante, porque uno piensa, uno dice eso, pero hay algo del retorno, por ejemplo, en lo que nos corresponde a nosotros y a nosotras en los talleres, fue que desde fines del 2020, más que nada, ponerle en diciembre, si no me equivoco, empezamos a abrir puertas al número reducido por protocolo de estudiantes que podíamos tener en nuestro espacio. Sí, que fue, digamos, lo que sería la etapa de verano, que hubo una cierta flexibilidad, ya con una población bastante vacunada, que era la población adulta. Después, a principio, lo que fue marzo y todo eso, hubo un cierre de nuevo y más o menos para mayo y ya full presencialidad fue agosto. Que implicó toda una adaptación de los materiales. A eso es claro. Y la modalidad. Sí, y también la modalidad y estar transitando las consecuencias de estos nuevos cuerpos sobreadaptados a la cruda realidad que estamos viviendo. Que para mí eso es de lo más grave que tenemos para hacer el balance. Me parece tremenda la palabra que decís, sobreadaptados. Y es verdad, porque somos un bicho de costumbre y creo que algo de la virtualidad, si bien nosotros encontramos en otras charlas que hicimos cosas que eran súper importantes, algo de lo que vos decís, de la sobreadaptación, es se transformó en una costumbre empezar a no ponerle el cuerpo a ciertos entrenamientos y en no ponerle el cuerpo a ciertos materiales. En un principio nos pasaba que era, bueno, no le ponemos el cuerpo al entrenamiento porque hay que mantener todavía la distancia social, no le ponemos el cuerpo a ciertas escenas, entonces, bueno, afrontamos monólogos. Sí, o mismo no ponerle el cuerpo, ni la cabeza, ni el tiempo, ni la dedicación al compañero o compañera con la que te toca, como que atravesamos muchos materiales en donde era muy difícil que entre estudiantes, alumnes, puedan comunicarse previamente a hacer una escena juntes. Bueno, como hablábamos de no meter, o sea, la falta de ponerle cuerpo no solo a los ejercicios, a los espacios, sino también con los compañeros, como que había una dificultad muy grande en que haya comunicación entre ellos para poder abordar la investigación, la escena, venir a clase, propuestas. Sí, ensayar por fuera del horario de clase, por ejemplo. Sí, o de repente no comunicarse ante una falta, entonces, vos decís, Tremendo. ¿Cómo no sabés que tu compañero hoy no viene? Sí, como una especie de compromiso licuado. Sí. Que también me parece que esto es como un acelere de un proceso que ya venía pasando. No porque por traer el pasado, pero bueno, en un punto comparamos con lo que tenemos más a mano de nuestras vidas y sí tengo la sensación o la percepción de que se fue desvirtuando un poco todo lo que es como las creencias en relación a qué es actuar y ponerle cuerpo a un rol o a un entrenamiento o a una clase. Hay algo, o por lo menos en mi punto de vista, tomar una clase o entrenar o hacer una obra de teatro o hacer una peli es per se. No hay una finalidad posterior, más allá de que todo nos nutre y nos da herramientas. Y yo creo que eso es algo que ya no existe casi. No, que ahora está, lo principal ahora es la finalidad. La finalidad, sí. Y está tan por delante la finalidad que... Que no hay proceso. Sí, ni siquiera hay proceso, ni siquiera... Está tan por delante la finalidad que ni siquiera se da el momento de iniciar las cosas. ¿Qué es esto? Ni siquiera de iniciar, de lo previo a iniciar es esto que decía Pia. Tenemos que... Y acá trasciende el taller en algún punto. Sí, obvio, estamos hablando de la generalidad, de la crisis que estamos viviendo. Pero en algún punto nos tenemos que juntar... Porque es inevitable, como vos decís, comparar con lo que uno vivió. Digo, teníamos que preparar una escena. Había un tiempo de ensayo que teníamos que tener, pero no porque era X cosa, sino porque era necesario ese tiempo de ensayo para ver qué pasaba cuando tenías el momento de la clase para que te queden muchas más cosas. Porque si vos no le dedicás el tiempo necesario al material, no le dedicás el tiempo necesario a ponerle el cuerpo y experimentar con un compañero o una compañera, después es muy a la ruleta rusa ver qué pasa en el momento. Sí, también como que hay algo de ese compromiso licuado que recién decías, de tampoco entender este proceso, estas investigaciones, desde un lado más serio, porque por lo menos yo puedo hablar de mi experiencia. Las investigaciones en las obras que terminan actuando o algo partieron de investigaciones en donde hubo unión entre los cursantes y se empezó a profundizar en algo y dijimos acá hay algo bueno para seguir y continuar. Si bien obviamente hay muchos proyectos por instancia casting o no sé, como bueno, contactos o algo de eso, también hay algo de la autonomía y la independencia que parte desde ese momento en donde la investigación inició y se empezó a profundizar, que tiene que ver con el ensayo, con el interés, con la búsqueda de cada quien, con sumergirte en una búsqueda colectiva que no es solamente la individual, que es este proyecto, sino como de qué me habla esto a mí y cómo puedo hacerlo hablar yo. Y con respecto a esto que decíamos de cómo nos tuvimos que adaptar para el inicio, que es muy detallado, ya lo tenemos como asumido, pero por ejemplo nosotros decíamos, salimos de la virtualidad a una semi presencialidad donde teníamos estudiantes tanto, en un cupo reducido de presenciales y un cupo virtuales. Entonces, una de las cosas que tuvimos que instaurar para hacerlos trabajar ante toda esta ausencia que estamos diciendo era que empiecen a potenciar, por ejemplo, la observación y que empezaran a haber materiales que nos empezamos dando cuenta, escarabando un poco ahí, que no veían. ¿A qué vamos con esto? Cuando se habilitó el teatro nos empezamos a encontrar con muchos estudiantes que no iban al teatro. Cuando hoy por hoy, en diferentes plataformas o cualquier página amiga, por decirlo de alguna manera, tenés la posibilidad de ver materiales súper interesantes, con actores súper interesantes, de cualquier parte del mundo, tampoco lo ven. Y entonces era como empezarnos a dar cuenta, mediante esto que queríamos potenciar, en la observación de materiales, en la observación de actores y actrices, que no sucedía, empezamos a darnos cuenta que ese otro trabajo, que es súper importante para el TOR, tampoco estaba. Sí. Por supuesto que hay emergentes, ¿no? Esto es una conversación general sobre la crisis que estamos viviendo, como dije antes. Pero sí percibo que en ciertos emergentes hay necesidad de investigación profunda, hay necesidad de movimiento, de intercambio, pero es lo... Digo, encontrar ese emergente se está volviendo casi como una expedición... Sí, sí, sí. O sea, es cierto. Está siendo complejo en un punto... Porque, digo, hay un nivel de proactividad que, como actrices, actores, o directores, o lo que sea, como artistas, tenemos que tener. Si no... Es que es tal cual lo que decís, tenés que tener. Primero, siempre hay que ubicarse geográficamente donde estamos. Estamos en un país del tercer mundo, en donde la cultura, nos acaban de informar que le siguen sacando... Fondos. Fondos. Entonces, si uno no cae en cuenta de eso y empieza a ser autónomo y autogestivo para mover sus cosas, no hay chance de que te puedas asomar a ni siquiera pagarte una comida con respecto a transitar la vida artística que incluya lo que nos une. Ojo que estamos hablando de esto, pero yo creo que esto, lo tenemos bien claro, que va mucho más allá de esto que nos junta acá, que es la actuación. Hay una crisis gigante en el arte, pero lo que nosotros transitamos y más experiencia tenemos, más que nada durante este año, es, ok, bueno, qué pasó con nuestros estudiantes, qué pasó, ni siquiera, digo, solamente los de acá. Ni siquiera nuestros estudiantes, digo, es como en la comunidad artística o lo que percibimos de toda esta crisis. Y ni hablar de que el arte es como lo último del escalajón de la crisis que estamos viviendo. Por supuesto que sin casa ni comida hablar de esto es una idiotez. Claro. Pero sorteando esas cosas hay un riesgo, nuestra profesión está en riesgo. Sí. Sí. También como pienso, ¿no? Como que hay algo del conformismo en lo que hacemos, como que ayuda al estancar. Como, bueno, ah, ya presenté esto. O no sé qué, como que la búsqueda, algo de que esa búsqueda personal, actoral, está como instalada en algo como muy conformista de un aplauso cercano, ¿no? Como muy puesto en las redes o muy puesto en aquellos espacios. Es que en un punto hay como una fantasía en donde quizás la pegás. Claro. En las redes. Totalmente. Y no sé si hay algo más falso que eso, ¿no? Y las redes son falsas. Es que me parece que lo poco perpicaz, por decir, de esa fantasía es, uno tiende a imitar eso porque quizás ve que alguien, algo de eso le pasa. Y quizás esa persona trabajó mucho. Trabajó un montón, claro. Y hasta diría, siempre pongo el ejemplo, cuando ves un Instagramer que termina actuando, que es la realidad que a veces pasa, y le saca trabajo a un actor o a una actriz, entonces te empiezas a decir, che, ¿por qué pasa eso? Y si ves el caso en particular, vas a ver que esa persona que le sacó el trabajo a un actor o a una actriz, trabajó un montón. En algún punto, es esta palabra, fue mucho más, por decirlo de calle, vivo, en qué herramientas tenía y ponerlas a favor. Digo, y a su vez, siempre atrás de eso hay un montón de trabajo. El tema es que, como a veces ese trabajo es intangible, uno no llega a darse cuenta y cree que, bueno, hago esto y ya este video me queda y lo subo y algo va a pasar. Cuando no estás viendo que quizás necesitas un montón de trabajo para que algo suceda. Total, y perdón, que hay algo de ese trabajo también que es personal, y ahí es donde aparece el proceso. Porque también pasa, o percibo que pasa, una cierta demanda hacia quienes están compartiendo una suerte de saberes o algo de, dame, vos me tenés que dar, vos me tenés que decir, vos me tenés que no sé qué. Y sí, uno comparte esos saberes, pero también uno tiene que empezar a atravesar la experiencia de transitarlos, identificar si eso le sirve o no le sirve, o cómo le sirve, de cómo ir traduciendo esas... A la propia herramienta. Sí, claro. Sí, es totalmente así. Y también se entiende que si esto nos pasa a nosotros, nosotras, como actores y actrices, no es casual. Por supuesto que hay un sistema aplastante que está convirtiéndonos en esclavos de las redes. Sí, ni siquiera en esclavos, en ser máquinas de producir por producir, ni siquiera es pensarte un segundo en qué tenés necesidad de producir, es producir por producir. Sí, y eso, si bien estamos inmersos en este mundo y lo comprendemos, está bueno verlo. Y decir, bueno, hoy puedo hacer esto, pero también, ¿cuál es mi interés real? ¿Qué quiero de verdad para mí? ¿Cuál es mi proyecto a largo plazo conmigo misma? ¿Qué quiero? Sí, sí, y también qué quiero con la actuación, o qué pretendo de eso, porque si lo seguimos ubicando en ese lugar, nos queda muy bajo el techo, ¿no? Claro, ¿cuál es el tope que te puede pasar? Es que yo me pongo a pensar en una pregunta que hacíamos en el cierre de los talleres en el 2019, ni siquiera ahora, que era, ni siquiera era, si sos actor, a ti le preguntamos, ¿te considerás un artista? Que me parece que hay algo de eso, que el otro día veíamos esos memes del artista y el hambre, que es que está muy, a veces cargado de una carga negativa, que me parece que hay que erradicarla, porque está bueno esto que dicen ustedes, es, che, te empezás a ser un artista, ok, trasciende mucho más allá, entonces, en algún punto te empieza a aparecer la pregunta, ¿para qué hago lo que hago? Y eso te pone un movimiento, y después, ese movimiento puede decaer en una particularidad que vos tengas al hacer un material, en una particularidad que vos tengas al juntarte con un grupo, y que es, ahora, por otro lado, si vos lo único que haces es producir por producir, te volvés uno más de todo lo mismo que hay. Sin darte cuenta, pero es porque todo está empujado para ese lugar. El tema es, uno, poder parar la pelota y tratar de entender, che, ok, yo acá estoy entrenando, ok, está bueno entrenar, ok, entreno, no estoy haciendo esto para tal fin. ¿Me explico? Poder disfrutar ese entrenamiento. El tema es, como lo que se decía, capaz se sigue diciendo, es que el actor o actriz de teatro independiente, en verdad lo que quería era hacer una obra independiente para pegarla en otro ambiente. Puede ser que haya sido así, o puede ser que sea así, pero eso a mí siempre me pareció como un concepto bastante absurdo, pero sin embargo ahora pienso que pasa eso en mucha menor escala. Claro, claro. Y no sé si es porque uno va creciendo, o, y vas viendo, o porque de verdad está todo un poco peor cada día. Bueno, sí, hay algo de lo, de esto de lo que hablaba hacer, ¿no? Como, no sé, como durante el año, ¿no? Fuimos proponiendo diferentes cosas que tenían que ver con que cada estudiante buscara autonomía e independencia en la propia producción, ¿no? Y también había un momento de cumplir con la tarea. Y se ve, y qué bueno que cumplieron con la tarea, pero cuando se investiga o se profundiza más, pasa, ya deja de ser un ejercicio o una tarea y empieza a ser un material propio de investigación. Como ahí es donde digo, cuidados con los conformismos o cuidado con los fines. ¿Para qué fin? Sí, sí, obviamente tiene un fin, la tarea hay que cumplirla en algún punto, pero que la tarea sea tarea en algún punto es decisión de uno. Sí, y para nada esto es como algo negativo en relación al trabajo que se hace o se hizo, ni lo que recibimos, ni lo que devolvimos, ni del intercambio. Es solo una reflexión en torno a qué hace nuestra profesión en la sociedad. Porque no somos islas que caminan por la calle, ¿no? O sea, cada acción tiene una consecuencia. Sí, ni tampoco somos esqueletos con músculos que tienen que salir bien en cámara. Porque eso es tremendo. Porque ahí es donde yo digo que trasciende, nosotros estamos hablando quizás en algún punto de muchas experiencias que tuvimos acá, pero pudimos viajar dando talleres en Córdoba, en Tandil, y lo mismo se replicaba. Es tremendo porque cuando uno trata de decirle o infundirle a alguien, che, mirá, tratá de investigar qué te puede servir, y tratá después, sin darse cuenta, el actor, la actriz o la estudiante de actuación que transita esos materiales, lo único que trata de hacer es, porque está muy atravesado por muchas cosas que ve, en tener solamente una propuesta que lo deje hiper estético o estética, y realmente sucede que... No pasa nada. No pasa nada, no generosamente no pasa nada. Como siempre decimos, tienen todo tipo de funciones vitales, y aparecen en una situación ficcional hipertensos y hasta transitando y pasándola mal. Cuando uno le trata de decir, no pasa nada, en algún punto siempre tratamos de traer las cosas para decir, no es tan importante. Ahora, si bien no es tan importante, sí está bueno que vos puedas entender por qué te pasa esto. Y una de las cosas en las cuales les pasa esto es porque está muy por delante todo lo que tenga que ver con lo estético, todo lo que tenga que ver con la imagen y cómo mi imagen impacta en una cámara o cómo mi imagen impacta en redes versus de poder sentarme acá y estar respirando mientras digo lo que digo. Y aparte, no es una recriminación. Esto es todo lo que absorbemos de lo que nos devuelve el mundo. No es que, ah, te importa tu imagen. No, esto es mirar más allá de lo que recibís. Sería apagar los dispositivos todos y sentarte a escribir qué querés hacer. Tal cual. Sí. A mano. Tal cual. Es que es tremendo, sí. Lo interesante es que todo este tipo de cosas nos dejan, y estamos acá a modo de reflexión, ¿no? Porque uno cuando reflexiona empieza a encontrar nuevos caminos por donde desandar las cosas. Por ejemplo, a medida que fue avanzando el año, hay algo de que poco a poco se pudieron introducir algunos entrenamientos de los cuales hacíamos en el prepandemia. Y fue muy interesante porque ver muchos cuerpos de todas las edades, los estáticos que estaban y lo que nos acomodó la pandemia, ¿no? Claro. De cómo activarlo. Sí, una sorpresa extraña, negativa para mi forma de ver, en el rechazo al movimiento. En un rechazo casi agresivo al movimiento, sobre todo con quien estaba en la clase. Pero como la sensación de decir, che, no, no quiero hacer esto, porque qué tiene que ver activar el centro desde un ejercicio netamente físico a verme bien en cámara. Claro. Sí, claro. Ahí hay una distancia que a mi forma de ver es un precipicio con la realidad. Sí, claro. Es decir, te la vas a dar. La cara se acaba en un momento. Se acaba. Claro, claro, claro. Claro, claro. Y a la vez, como en contrapartida, ¿no? También descubrir que hay materiales o que cuando los materiales empiezan a profundizar que se pone todo el trabajo desde otro lado. Como que de repente un material, un grupo lo abrazó como tema de investigación y era ir a fondo, era ir a fondo y cada vez más convocante. Entonces decir, bueno, ahí a veces la tarea de cómo hago que este material me convoque y a la vez también qué potencia tiene cuando un material me convoca y yo me sumerjo a esa investigación que me genera un montón de otras acciones como juntarme a ensayar, como traer vestuario, como estar pensando en la semana, como venir y poner el cuerpo y decir, ah, este cuerpo que estoy poniendo me está sirviendo para transitar esta escena. Entonces tengo que trabajar por fuera, que la lástima es porque para llegar a ese momento pasa tanto tiempo en torno a resistencias que se van presentando que tienen que ver con cosas por fuera de lo que se trabaja en la clase. Digo, resistencias que estudiantes van poniendo a propuestas muy simples y que hacen que uno, que es un poco igual la tarea, de ir, bueno, por dónde vamos entrando hasta que lleguen. Digo, ¿por qué llegó a fin del curso anual? También hay algo que no podemos evadir, que es que, bueno, no tanto vos, pero un poco sí, nosotros somos de una generación que nacieron sin celular. Claro. Claro, sí. Y en un punto yo pienso que, me imagino que si a mí misma el celular me absorbe tanto, imagínate a un niño o una niña que nace en un mundo que ya es así. Sí. Es muy difícil para un niño pensar en ir a trepar un árbol y a jugar en la arena sucia de la plaza si estás con la realidad virtual del celular, que está buenísimo. Sí. Entonces, eso también hace efectos y quizás también estamos hablando un poco de esta generación. Y en un punto yo creo que hay que decirlo, porque también con todo lo que ahora se pone en juicio sobre cómo se dicen las cosas, qué es esto, qué es lo otro, qué, ta, 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 ta. También el arte está quedando en un lugar cagón, en un punto. Sí, claro, obvio. ¿Verdad? Como la dirección de la palabra. Pero no hay que tener miedo de expresar a la hora de lo que queremos compartir a nivel vocación. Esta es nuestra vocación. No tenemos otra cosa que nuestra vocación, o por lo menos, y nuestra vocación no es, ah, es gratis, ¿no? Vocación, profesión, trabajo, vida, sangre. Digo, en un punto no es que, obvio, no estoy diciendo que tenemos que entregar la vida para lo que hacemos, pero en un punto puede ser que sí uno quiera hacerlo, y quizás esta es la manera de compartir algo. Qué sé yo, yo pienso como en deportistas, en filósofos, filósofas médicas, políticos algunos, o que tiene que haber bueno en el mundo, artistas. Digo, si uno no va a investigar profundamente durante toda su vida la vocación que tiene, lo más probable es que te pasen por encima y te mueras. Es como, pero no hace falta morirse real, te mueras por dentro. Y de golpe te despiertas a los 65 años y digas... Y te desparto. Porque sí, es que, digo, cuánta angustia conocemos de gente cercana que quería hacer esto, pero no lo dejaron, pero no pudo. Ahora, el único que no nos deja somos nosotros, porque no hay más el malo que te diga, va, eso está mal, no te vistas así, no seas así. Es que, pero ahora ese malo cambió, ese malo... Está interna. Pero no, ni siquiera interna, está tan potente delante nuestro, en diferentes dispositivos, que te distrae tanto todo el tiempo, que nunca podés frenarte para decir, ¿para qué hago lo que hago? O por qué... ¿A quién quiero convencer? O ni siquiera esto, o cuánto tiempo le dedico a esto. Digo, che, esto me gusta, en serio. ¿Cuánto tiempo le dediqué en la semana? Una hora. Y me dijeron, hacé la tarea. Lo cumplo como una tarea o lo cumplo como dedicarle tres horas por fuera del taller a lo que realmente me gusta. Que son dos cosas completamente diferentes, porque si vos, a lo que te gusta, le dedicás el tiempo necesario, inevitablemente ese tiempo debería multiplicarse. Debería multiplicarse. Y si en la primera instancia vos ponés, y bueno, no estoy pudiendo vivir de esto. Mientras más vos te especialices en algo, con el correr del tiempo inevitablemente vas a poder vivir de eso. Inevitablemente. El tema es generar un dispositivo de vida que te permita eso. Sí. Y a veces esas cosas pareciera que cuestan combinarlas. Pero no hay nada más real que el trabajo. No hay nada más real. Todo el resto es un poco decorado. Sí, sin duda. Que también hay algo de, o por lo menos a mí me pasa, no puedo visualizar mi vida sin las cosas que hago en torno a la actuación, la ficción y todo ese mundo. Como no la puedo visualizar. Entonces hay muchas operaciones que hago para que eso esté más tiempo en mi vida. Y que obviamente genere algún ingreso, porque si no sería imposible. Y también en el transcurso del recorrido, uno va teniendo frecuencias con personas y te vas alineando. Digo, la gente puede cambiar, se puede modificar, podés ir, volver, pasar dos años, retomar, seguir trabajando, abandonar, decir, che, esto no era para mí. Digo, modificarte. Porque si no parece que es, acá no hay ninguna verdad. Para nada. Esto es un tránsito que va mutando constantemente. Pero sí, creo que está bueno tener esa disponibilidad y permeabilidad en donde decir, che, ¿con quién estoy en sintonía hoy? Y darse el permiso de que eso no sea fijo. Sí. Y no decir, che, hasta acá esto. O qué quiero ahora. Claro, digo, porque nosotros acá decimos la actuación, y puede ser que un año no quieras actuar y quieras dirigir, o puede ser que un año no quieras dirigir y quieras dar clase, o puede ser que un año que solamente quieras actuar. Digo, ahí es donde yo también digo que algo de la vorágine no te deja parar la pelota para decir, che, ¿qué tengo ganas este año? ¿Qué tengo ganas ahora? Ahora, ahora, a las 16 y 54. ¿Qué tengo ganas? No solamente qué tengo ganas, ¿qué tengo ganas y con quién y para qué? Y si no tengo ganas de nada, alerta con internet y apagar la computadora. Claro, claro. Bueno, sí. Porque también escuchamos mucho, no tengo ganas de nada este año. Y es muy duro escuchar eso, porque no se puede tirar un balde de confianza sobre las personas. No se puede tirar un balde de ganas. Eso tiene que tener uno. Sí, a veces sucede que, sin darse cuenta, transforman al profesor de alto docente en un alentador. Claro. Lo cual es tremendo, porque si uno se da cuenta de que eso no siempre va a pasar, ¿qué haces cuando la tribuna está vacía? Digo, pensándolo en un partido de fútbol, digo, está bien, yo te acostumbo a decirme valiente, justo un día no fue nadie a la cancha y ¿qué haces? No jugás el partido. Es interesante para ponerse a pensar que no dependas de un alentador, porque no siempre va a estar. Es volver un poco a lo que hablamos antes de geográficamente. Estás en Argentina, estás en Buenos Aires, tercer mundo, no hay plata para esto, no hay plata para el otro. Pero bueno, si vos no te generás el dispositivo o las estrategias para que eso empiece a emanciparse de los alentadores, para que eso empiece a girar solo, previo a eso, diciendo, che, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Cuánto tiempo le dedico a esto? ¿Y qué más tiempo le tengo que dedicar? Para que la cosa empiece a avanzar, aunque sea un poquito, y va a estar muy difícil. Sí, o mismo, ¿qué quiero de esta persona? ¿Qué me está pasando en este espacio? ¿Qué vengo a buscar? Tener cosas como claras, que puede ser que a veces uno esté en una nebulosa, como te voy a decir, acá hay algo que me interesa pero no lo puedo definir todavía, que está bien, pero sí en algún momento esas preguntas tienen que estar, porque si no, se espera que arenguen, ¿no? Que como esto de, dale, vamos, sí, tenemos ganas, y llega un punto en el que eso no está ni alcanza. No, y que también en un punto, si no vuelve algo, la persona se cansa, digo, porque somos personas. Sí, y vos decís en el... Este año yo trabajé, escuché y charlé con muchos otros profes de otros espacios, y hay como una generalidad de gente cansada, de decir, che, no llega nada, no sé qué hacer, probé esto, probé lo otro, qué está pasando, crisis, crisis, crisis. Es que ingreso a esas facultades en donde, me parece interesante para observar, donde alguien tenía que llevar algo armado, cuando tuviste un montón de tiempo, como tres meses para armar algo, una escenificación de algo, y las personas sacaban una hoja y lo leían. Digo, es tremendo llegar a ese punto, si se ponemos a pensar, ¿cómo se llega a un punto de que... Porque yo intuyo que hay mucha inconsciencia en un sentido inocente también, decir, che, me expongo a algo tremendo que sea, cuando hay 60 personas conmigo, y veo que todos llevan un vestuario, llevan su ropita, llevan su mantita, tienen un texto sabido, y yo lo saco y abro un papel y lo leo. Claro, en contrapartida, eso como espacio nos hizo pensar un poco cómo vamos a trabajar los talleres el año que viene. Sí, claro. Totalmente, esto como en un lugar igual de positivo que igual de negativo. Sí, claro. Porque, digo, tenemos que adaptarnos, modificarnos, transformar nuestra forma de pensar para poder integrar lo que está sucediendo y tratar de abarcar un poco mejor las necesidades de cada estudiante. Sí, y poder optimizar el tiempo que tenemos con cada persona que tiene necesidades completamente diferentes y que estamos empezando a englobarlas y decir, ok, bueno, quizás, así como estamos diciendo, bueno, había algo que nosotros nos potenciaba y queríamos investigar con toda y no hacíamos una, por ponerlo en una palabra, una nivelación, entonces, bueno, quizás ahora tenemos que separar en niveles y quizás a estudiantes que ingresen iniciales, darles el tiempo necesario para que hay muchas herramientas que las vayan incorporando con un tiempo que es completamente diferente al que hay ahora, hasta me debería decir, con el prepandemia. Entonces, bueno, ¿cuál es el tiempo que se les tiene que dedicar a este tipo de personas? Bueno, adiquémoslo, entonces, en un punto tomamos una implementación de niveles. Sí, en un punto, en el espacio siempre trabajábamos con cursos mezclados de todas las experiencias, porque niveles es una palabra fuerte también, pero experiencias, más o menos experiencias. Y nos interesa mucho ese cruce, porque alguien con mucha experiencia... Ay, el otro día fui a hacer un curso con caballos y el profe nos dijo, a jinete viejo, caballo nuevo. A jinete nuevo, caballo viejo. Claro. Porque hay algo que se cruza, se crece. Y esto es así, es igual. Sí, sí. Es igual. Pero igual, como también desde el otro punto de vista, también confiar en que el sostén de una determinada cantidad de alumnos durante los diferentes talleres fue generando un crecimiento que hoy lo distancia de quienes llegan. Entonces, en todo espacio se necesita un código común de vocabulario, código común de trabajo, y que ese piso está sólido y que hace que crezca, también hace que hoy tengamos que dedicarle otro tiempo para que ese piso siga estando y siga creciendo. Sí, y que eventualmente se logrará un intercambio entre todos esos estudiantes. Total. Y que hay algo del trabajo que es colectivo, pero que se empieza a focalizar en cada quien, que en el último tiempo empezó a particularizarse incluso. De sí, trabajamos todos juntos por esto, pero en puntual, acá hay algo del cuerpo, acá hay algo de la letra, acá hay algo de las resistencias, que lo pueden trabajar en grupal, pero también en lo personal, y que requiere de un piso común. Entonces, entender también todas esas instancias como un diálogo. Sí, en un punto también desde este lado es parar la pelota, escuchar lo que recibimos, reflexionar y repensar el espacio, la formación, qué queremos con esta formación, tener nuestras propias crisis internas con la formación. Pero creo que hay algo de esto que decimos, que también esta modalidad que estamos haciendo ahora, decir, che, bueno, ok, ¿de qué hablamos uno? ¿Cuál es el balance de años? Y hay que hacer una reflexión. ¿Por qué? Venimos de un tránsito, algo que no nos pasó a ninguno en nuestras vidas, como si era una pandemia. Ok, ¿qué consecuencias trajo eso? Y las empezamos a absorber a lo largo del año, porque uno quería venir con todo un bagaje de cosas pre-pandemia, y te diste cuenta que hasta ni siquiera tu cuerpo estaba en las condiciones para implementar eso que pasaba pre-pandemia. Entonces, bueno, ok, de a poquito, ¿qué empezamos a ver? Y bueno, cuando la cosa se hizo semi-virtual empezamos a implementar, bueno, vean estas cosas que también están entrenando, no ven. Ah, de repente estamos dando cuenta que no solamente no estás transitando experiencias con tu cuerpo, sino que tampoco estás viendo algo que te guste para que te genere preguntas para darle a esas experiencias con tu cuerpo. Entonces, bueno, hay que atacar acá, hay que atacar acá, y todo ese tipo de cosas nos hicieron, nos fueron dando a lo largo del año diferentes tránsitos, que hoy los reflexionamos, y eso nos lleva a decir, ok, bueno, quizás el año que viene hay que replantear las cosas, hay que decir, bueno, quizás este grupo necesita una atención diferente a la cual le estábamos dando, porque eso va a optimizar el trayecto que tengan los estudiantes, actores, actores por el laboratorio de actuación, diferente a lo que va a hacer este grupo, que quizás ya hay algunas cosas que con el correr del tiempo ya entendieron y se puedan profundizar mucho más. Eso no quita que quizás en el futuro muchos que arrancan acá empiezan a transitar. Que es lo más probable que pase, porque de verdad creemos en mezclarnos. La vida de un actor o de una actriz no es siempre con la gente de su edad o con la gente de su experiencia. Muchas veces pasa que vos vas y tenés un compañero o una compañera que tiene 30 años de experiencia más que vos, y bueno, hay que trabajar con eso. Claro. Y eso es la vida del actor también. No, no es como la formación. Y por eso también en un punto, a veces las formaciones son como con almohadoncitos. Que no está bueno que sea con almohadoncitos. Sí. Está bueno que sea como es. Y la vida no es tan copada. La formación tiene que estar a la altura de lo que te va a pasar en la cancha. Claro. Total. Yo tenía una docente que a fin de año te decía, y los espero en los escenarios, como diciendo que hay algo obvio de que seguramente en cualquier proyecto te toque trabajar con cualquier persona. Y bueno, tiene que estar sólido para afrontar eso, confiando en sí mismo también. Así que, bueno, esa fue un poco las reflexiones y creo que teníamos ganas de charlar algunas cosas que transitamos durante el año, muy con una gran carga de ganas para lo que se está armando ahora para enero y lo que se está armando para cuando arranque otra vez el año que viene, con grupos que siguen, con grupos nuevos que se van a armar. Y bueno, así que eso era un poquito una reflexión, un cierre de año que podemos hacer desde esta modalidad de video del laboratorio de actuación. Así que, bueno. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.